¿Qué es la reforma educativa? Es súper valioso, no reconocerlo sería mentira y sería mezquindad. Muchas cosas no funcionaron y las denunciamos y las seguiremos denunciando, sobre todo porque fueron arreglos políticos, porque hubo negligencia y porque hubo soberbia, dijo durante conferencia de prensa. ¿Qué es la reforma? La reforma educativa fue en la capacitación de acompañamiento de los maestros, pues hay un déficit de 20.000 asesores técnico-pedagógicos, y los que hay están concentrados en zonas urbanas, donde sí hubo avances fue en el control de la nómina y la asignación de ascensos para directores, por lo que sería recomendable afianzarlos en la próxima administración. ¿Qué es la reforma educativa? ¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa fue en el arreglo, y reacomodó entre las cúpulas sindicales del gobierno en turno, añadió. Política avala corte acceso a datos bancarios sin orden judicial política urgen a AMLO crear una ley general de contrataciones públicas.